Oye, ¿qué onda? Estaría padrísimo que un día hiciéramos una escuadra, ¿no? ¿Cuántos likes para que hagamos una escuadra? Luay, tú, Antro y yo, ¿qué dices? ¿Cuántos likes le pides al video? Vamos a por 100.000. Entonces, amigos, ya saben, si quieren que hagamos una escuadra, todos, o sea, Luay, Lucy, Antro y yo, tienen que dar 100.000 likes para ver esa escuadra súper épica. ¡Buenos días, angelitos! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper, súper contenta de traerles este videíto tan especial. Muchos me habían pedido que invitara a Lucy a jugar y, pues, aquí está con nosotros. Vamos a tener una súper partida, supongo. Espero. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. La verdad, es la primera vez que estoy hablando con ella y estoy un poco nerviosa porque, pues, nunca habíamos platicado, pero se me hace que es una persona muy, muy, muy linda. Y, pues, vamos a estar jugando mucho. De hecho, ustedes siempre me dicen, juega con ella, ella es muy pro, no sé qué, no sé qué. Y yo dije, bueno, pues voy a aprender de los pro. Entonces, la hemos invitado para que nos dé muchos, muchos tips. Espero que disfruten muchísimo este video. No se les olvide dejar su like, suscribirse al canal para más contenido. Y, de hecho, si ustedes quieren ver más colaboraciones con otras personitas, no se les olvide poner en los comentarios a quién más les gustaría que invitáramos porque me encanta hacer lo que ustedes dicen siempre. Pero, bueno, vamos a estar aquí platicando con Lucy y sacarle los hacks, que diga los tips, que diga lo que ella hace para ser tan buena. Oye, Lucy, me decías entonces que juegas en Región Sur, ¿verdad? Sí, soy de Región Sur de Argentina. ¿Y ya cuánto tiempo llevas jugando? Dos años y medio. ¡Guau! Oye, pero veo que tu cuenta es bronce. ¡Eh, no te... Oye, no, de hecho, muchos, muchos me cuestionan porque a veces, ponle que yo he llegado a heroico. O sea, soy muy mala, eso tienes que saberlo desde ahora. Soy muy mala, pero pues como que hago escuadras mucho en mis directos y pues todos son muy buenos y al final de que sigo subiendo. Y entonces muchos me dicen, oye, machi, ¿cómo llegas a heroico si eres tan mala? O sea, yo nunca he prestado mi cuenta ni nada. Pero yo digo, wey, pues es que, a ver, mucha gente es buena para jugar, otros lo hacen como para divertirse como pues yo. Y pues nada, pues si tienes amigos buenos, subes. O sea, no creo que esté mal subir así de esa manera. ¿Tú qué opinas? Yo te recomiendo, te recomiendo que para aprender a jugar es con personas que tengan experiencia y que sepan. Sí, de hecho, yo siempre juego con gente muy buena y luego si me dicen, bueno, machi, vamos a hacer de que pepe, pepe. Y ahí me andan tronando la cabeza, pero pues, o sea, de que me intentan enseñar. ¿Sabes que se me dificulta mucho poner las paredes? Como que en el momento de las batallas siempre se me olvida de que ponerla. O sea, como que yo quiero ir a los balazos, pero no me cubro suficiente. Claro. A vez que pares, pared. Para su pared. ¿Y tú tienes muchas amigas niñas aquí en el juego o no? No muchas. Solo conozco a Princes y unas chicas de mi team de sur. Ah, bueno, pues ahora ya vamos a poder jugar mucho juntas. Entonces, si quieren más videos, amigos, no se les olvide reventar su like para que sigamos jugando juntas. Y a lo mejor un día me vuelvo bien pro y todo va a ser gracias a mi maestra Lucy. Oye, ¿viste? Este gesto está bien chido, ¿no? El del dragón me gustó demasiado. Entonces, ¿tú juegabas en PC, cierto? No, en celular. En celular. Uy, pensé que juegabas. Es que vi un video tuyo que decía algo de un emulador de PC. Ah, ok, ok. Pero normalmente siempre juegabas en celular. En celular. Ah, qué cool. ¿Y de qué sensibilidad usa si así? Porque muchos preguntan eso. Ay, ¿qué sensibilidad usan los pros? Entonces, esa es una pregunta. Eh, juego en un iPhone. Ajá. Un CR. Ajá. Y el iPhone no necesita mucha sensibilidad. Ok. Porque la verdad es que su touch es muy sensible. Y normalmente lo uso en 90-100. 90-100. Otros jugadores que usan Android y otro tipo de celulares, ellos ya usan DPI que les ayuda a ser más sensible lo que es la pantalla. Vale, voy a iniciarla y seguimos acá platicando. Pues porque si no me quedo todo el día ahí en la sala echando el chisme. Y has jugado de que, por ejemplo, en iPad o otros, o sea, ya me dijiste que en PC también juegas, ¿cierto? O sea, yo te digo, yo te conocí por la comunidad porque muchos me hablaban de ti y decían, no, es que ella es de las mejores jugadoras niñas. Y yo, ala, qué cool. Me han dicho de que, pues, obviamente juegas con tu novio y así. Y yo decía, ay, qué románticos que juegas. A mí casi no me invitan a jugar porque soy bien mala. Pero, porque dicen que no quieren perder nada. Oye, qué onda, estaría padrísimo que un día hiciéramos una escuadra, ¿no? ¿Cuántos likes para que hagamos una escuadra? Luay, tú, Antro y yo, ¿qué dices? ¿Cuántos likes le pides al video? Vamos a por 100 mil. Entonces, amigos, ya saben, si quieren que hagamos una escuadra, todos, o sea, Luay, Lucy, Antro y yo, tienen que dar 100 mil likes para ver esa escuadra súper épica. Supongo que me van a dar la carreada de mi vida, pero, pues, estaría bien. Yo creo que sí vamos a llegar y, es más, vamos a pasar de 100 mil. ¿Sí? ¿Crees? Bueno, vamos a ver. Oye, ¿y normalmente dónde te tiras o dónde sea? Siempre juego una escuadra con mis amigos y con Luay. Y vamos más al centro, Clock Tower, esos lados. ¿Y tienen como una estrategia de agarrar cosillas o así? ¿O de que agarran cosas y van a buscar gente o enseguida buscando gente? Sí, siempre caemos con gente. Siempre caemos con gente igual. Oye, ¿y por ejemplo qué te gusta más usar? Porque muchos me dicen, oye, Machi, ¿por qué usas siempre personaje de hombre? ¿Por qué no usas la mujer? No sé si porque somos mujeres piensan que tenemos que usar el personaje de mujer, pero muchos me dicen eso. ¿A ti qué te gusta más usar, hombre o mujer? Personaje de hombre, siempre, siempre. Es que a mí también. De hecho, yo desde que empecé siempre usé... Bueno, yo no tiene tanto que empieces. Hace como más o menos como un año. Más o menos, un poquito menos. Pero te digo, este siempre me gustó de que usar el personaje de hombre. Aparte de que todas las cosas que sacan, la mayoría de cosas padres son para hombre. ¿Sabes? O sea, como que hay muy poca cosa que saquen de que para mujer. Entonces, yo digo, guay, pues... En todos los juegos. Es más, soy una persona de que juega un juego y se aburre demasiado rápido el juego. Pero con el free me pasó totalmente todo lo contrario. A mí tampoco. Muchos me dicen... O sea, muchos creen que lo haces por compromiso o algo. Pero, o sea, a mí lo sigo jugando porque no me vuelvo buena. Yo te recomendaría que te lleves la copeta de dos tiros. Alguna vez la intenté usar, le apuntara al pecho y de ahí la subiera para que según pegarle. Pero yo les pego, les pego y tengo que darles como seis tiros con ese y no solo dos. Entonces, por eso como que siempre agarro de que igual, MP40. Estos skins de tigres me gustan. O sea, los dedinos, pero siento que están bien grandotes, ¿no? Como... Lo vi que volvieron a salir, ¿no? Sí, los acaban de volver a poner. Yo ya no saqué nada de ese evento. Ya los había sacado, pero sí los volvieron a poner. A mí me gustan. Están padres. Este es como el de su caritas. Ay, güey. Hay gente, hay gente. Acá, acá. ¡No! ¡No, güey! No me la creo. ¡Ay! Mierda. No, que no pasa nada. No, hombre. No me la creo. ¿Dónde nos tiramos? Vamos a observatorio. Ah, vale, vale. ¡Uy! Ay, bajé uno, pero casi me muero. Ahí está. Ok. Me quedé como con nada de vida. Ya me tomé el inhalador para el asma. Yo vivo asustada. O sea, yo me pongo muy nerviosa, ¿sabes? Me pasa eso de que como que mis manitas me empiezan a temblar y así. No sé por qué. O sea, como que me altera. Creo que es lo de la adrenalina, ¿no? Así de que... Esta mochila que... ¡Uy, güey! Gente, ¿aquí en 120? ¿La tumba? No sé. Oye, y pongo en la pared 3 y ya se fue. ¿Viste? O sea, le dije que la... Por si se levanta. Por si se levanta. Me puse bien roja porque me dio de que... Según yo. Es que lo vi, según yo lo quería poner de que en medio de la batalla, ¿sabes? O sea, de que... Pero pues le terminé de disparar y luego la puse. Con un 17 de pin... ¿Te imaginas? Las paredes se ponen solitas, sí. Gente, atrás. ¿V1? Le tumbamos la pared, ¿vale? Sí, ¿se la tumbó? Sí. ¿La vamos a buscar? Sí, nada más que me... Bueno, ¿lo buscamos yo o qué? No, pues ahí... Ahí sí te encargo. Yo ahí te encargo porque ya no tengo paredes. Le iba a poner una mina. ¿Sabes cuál arma también me gusta? La SKS. Siento que está buena, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. Sí pega mucho. Pega demasiado, saca mucho daño. Pero es muy lenta. Sí, eso sí, pero me gusta. No sé por qué. Mira, hay gente en 240. Ah, ya los vi. Uy, pero está muy quietito. Es que le... Es que... Es que marqué uno que maté. Y pensé que se había muerto aquel y no este. Pero no vi que ese... No vi que ese... Quería gastar balas. Es para que vinieran por nosotras. Por si no nos habían escuchado. Que acá está la fiesta. Es que si no nos agarran echando el chisme, yo creo que sí. O sea, que sí. Si nos agarran de que en medio de una plática muy interesante, tal vez no. Me peguen un bonito sofá. La técnica de campeón uno. Esperemos que se quede quieto. Toma la pared, toma la rompa, la rompa. Qué bueno que no nos vieron. ¿Ves? Parecemos niñas. Oh, ya lo vi. Bueno, creo que solo queda ese. Lo voy a tratar de romper pared. No puedo. No sé. Sí. ¿Está acá? ¿Me tiró? Se encerró. Yo creo que... Sí. ¡Levántame! ¡Levántame! Que no me da tiempo de hacer mi gesto. Déjame... Hago este. ¡Yeah! Oye, pues muchas gracias por jugar conmigo, por acompañarme y por hacer este videíto tan especial. Espero que les haya gustado mucho este dúo épico. Amigas, si quieren ver más de este dúo, dejen su like y déjenlo en los comentarios qué les pareció. ¿Les gusta? Ok. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho el video. ¡Bye! ¡Suscríbete!